Una de las cosas que está analizando la justicia es si hubo negligencia médica. Ahora, ¿en qué se basan? Lo tenemos al doctor Montes de Oca, que siempre es tan elocuente con nosotros. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, José María, Denise y chicos, ¿cómo andan? Bienvenido. Bueno, ¿nos puede explicar para mi mamá qué vendría a ser la negligencia médica? ¿En qué momento se puede acusar a alguien de negligencia médica? A ver, en este caso es un tema tan complejo. A ver, la negligencia es cuando, por ejemplo, vos vas a someterte a una cirugía y en vez de operarte un riñón, te sacan el otro riñón, es una negligencia. ¿No es malapraxis? Ah, es lo mismo. Sí, entonces, digamos, depende cómo se analice. Pero en este caso yo creo que lo importante es entender que la relación médico-paciente para todos los médicos es clave. Pero para que haya una relación médico-paciente, el paciente tiene que aceptar a su médico. Entonces, y tiene que querer hacer un tratamiento, querer someterse a unos diagnósticos. Entonces, lo que yo veo acá, ahí uno se llena de tristeza porque la muerte es una tristeza infinita. Pero todas estas cuestiones que se dicen, estuvo bien atendido, mal atendido. A ver, nadie puede atender como médico a un paciente que no quiere atenderse. Y la muerte de Diego Armando Maradona, que tanto dolor genera, no es que se caractula como una muerte súbita porque es inesperada, pero el corazón de Maradona y el cuerpo de Maradona estaba enfermo hace muchos años. Entonces, por más que vos a una persona le pongas una terapia intensiva al lado, si el corazón está tan enfermo y se para, por más que tenga toda la paratología, la mayoría de las veces ese corazón deja de latir. Bueno, pero dicen, doctor, que por eso, obviamente vuelvo a decir siempre lo mismo. Hay gente que dice una cosa, otra que dice otra, pero una de las versiones dice que no le tomaban, o sea, no le buscaban el ritmo cardíaco. Cuando le fueron a buscar el ritmo cardíaco estaba muy bajo. Y en esa situación cualquiera hubiese llamado o a un cardiólogo o a una ambulancia y sin embargo no lo hicieron. ¿Eso es negligencia? ¿Eso se puede comprobar? A ver, él estaba operado de una cirugía del cerebro, de la cabeza. Entonces, él, como dice el médico teóricamente, que era el que se encargaba, ellos nos tenían un... nadie esperaba que se vaya a morir del corazón. Entonces vos decís, yo le armo una... Pongámosle que diga, bueno, le vamos a prolongar una internación en un lugar más cuidado, pero el paciente no quiere. Le vamos a poner una enfermera y un médico, pero el paciente no quiere. Entonces vos, ¿cómo vas a catalogar de una inacción cuando el propio interesado no la quiere? Entonces eso es lo difícil. Que vos decís, a ver, José María, vos ponele que... Vamos a poner un ejemplo. Ahora te agarra algo, tenés que estar en tu casa y te tiene que ver un médico dos veces por día. Y vos decís, yo no quiero que entre nadie acá. ¿Tiene la culpa el médico? Doctor, pero... Sí, no, está claro, está claro. Una consulta, ¿y cómo es una internación domiciliaria? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener? Porque acá se discute también si era o no una internación en la casa, claro. Sí, ambulancia o no, no sé. Claro, a ver, ahí están las distintas modalidades de internación. Ahora, si a vos, a una paciente se le opera de algo, y nosotros tenemos muchos pacientes en internación domiciliaria, por ejemplo, pacientes que hay que pasarles medicaciones, pero si el paciente te dice, yo no quiero una internación domiciliaria, es más, yo no quiero que entre ningún médico, es más, yo no quiero tomar la medicación, eso es a lo que voy, que para mí, Maradona tiene que descansar en paz. Su corazón llegó un momento que estaba tan enfermo que dijo, hasta acá llegué, y a nosotros nos duele, los médicos, seguir buscándole algo, cuando para mí, si él hubiese estado por ahí en la mejor terapia intensiva, hubiese pasado lo mismo, porque la salud de Maradona se fue deteriorando con los años, y es momento que descanse en paz, por eso a nosotros los médicos que tenemos este sentimiento humano nos duele tanto, y decir que lo más probable que esto hubiese ocurrido en cualquier escenario, las muertes del corazón, para que ustedes tengan una idea, son 90.000 muertes por año del corazón y las arterias, es la primera causa de muerte, y en corazones a veces sanos, imagínense en un corazón enfermo. Entonces, no podemos nosotros vivir, si el paciente no quiere, y por más que lo quisiera, con un médico al lado, que nos esté atendiendo a las 24 horas. Entonces, perdón, ¿tu teoría es que él se quería morir? Mi teoría es que él, como muchos pacientes, a ver, en pacientes oncológicos se ve bien, hay pacientes oncológicos que le ofreces un tratamiento y te dicen, no doctor, yo hasta acá llegué, no quiero saber más nada. Entonces, hay veces... Como Darín en tu mano. La salud, no es solo la salud física, la salud es salud física, emocional. Vos pensás que lo emocional interviene un montón. ¿Cuánta gente tiene un tratamiento y dice, no peleo más, y se muere a los dos días, cuando estaba hace años luchando contra una enfermedad? ¿Qué intervino ahí? La emoción. Claro. Entonces, acá yo digo, para que una persona fallezca, tiene que tener un corazón enfermo. Pero también tiene que decir la mente, la psicología, decir, yo ya no doy más. Y lo que uno dice, que los pacientes tienen el derecho, por ahí, a no recibir más tratamientos, y tienen el derecho a partir, para los que creemos en Dios, a una mejor vida. Y es su derecho, por lo cual, cuestionar un derecho de un paciente que no tiene un tratamiento. No somos quién los médicos para cuestionarlo. Y, doctor, le hago una... Sí, se entiende perfectamente. Y le hago esta pregunta. Vamos a suponer que usted es el neurocirujano que operó a Maradona. Y, de repente, sabe usted que, después de una cirugía de ese calibre, no se puede ir un día para el otro. Y Maradona se quería ir, se quería ir. ¿Cuál es la actitud que toma usted? ¿Firma el alta? ¿No la firma? ¿Hace firmar a Maradona? ¿Hace firmar a las hijas? ¿Qué hace usted si el paciente, en este caso, Maradona se tiene que quedar una semana, pero él dice, me quiero ir ya? Bueno, eso puede pasar con cualquier paciente que dice, yo no aguanto y me quiero ir. A ver, nosotros como médicos tenemos una relación. A ver, ¿qué es lo que me dicen a mí? Que con el doctor Luque, él tenía la confianza como para hacerle caso. Si el paciente no te quiere hacer caso. Si cualquier paciente, y a nosotros nos pasó muchas veces, un paciente dice, yo me voy, no hay nada que lo pueda detener. No es que vos a un paciente que está en el segundo día posoperatorio y se quiere ir, vos le decís, no, te encadeno a la cama. No, porque es libre de irse. Es más, es libre de irse, nadie lo puede detener. ¿Y quién firmará el alta en ese caso? ¿Quién se hace responsable? Y ahí el médico, si nosotros, si yo estoy en el hospital y un paciente se fue, tengo que poner paciente, se retiró por su propio medio contra la voluntad de los médicos. Pero a mí me parece que hablar de todo esto es triste porque no puede terminar una familia de descansar en paz porque el duelo tiene todo un periodo de aceptación y es tanto el dolor que, en mi opinión, remover todos estos temas le hace mal al propio Maradona que yo, como creo en Dios, creo que nos está mirando. Ni hablar a la familia, ni hablar a la gente querida, por lo cual creo que son temas que él ya está, él ya partió, él en cierta forma, como ustedes dicen, está mejor ahora que seguramente para los creyentes que lo que estaba. Entonces, a mí no me gusta remover este tema porque creo que no tienen culpa los médicos, no hay culpables. La vida tiene un proceso, él vivió con una intensidad increíble, era una buena persona y creo que tiene que descansar en paz. Entonces, por ahí lo mío es un poco filosófico. No, está muy bien, por eso queremos su opinión, doctor. Doctor, ha sido muy didáctico, como siempre, muchas gracias por esta comunicación, no nos molestamos más. No, gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Bueno, una de las personas que también está señalada con el dedo es la enfermera de Maradona, que en un momento Maradona le dijo, no te quiero ver más, andate. Y ella decidió por motu propio quedarse sin que la viera Maradona. Y una de las cosas es esta contradicción que le decían, que diga que lo había visto. Pero bueno, por eso tiene que declarar. Lo tenemos a su abogado, al Rodolfo Fito Baqué, abogado de la enfermera de Diego Maradona. Dayana era la enfermera, ¿no? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? José María Aristótica y todo el equipo de Hay que Verlo saluda. ¿Cómo anda? José María, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, primero quería preguntarle por qué fue a declarar, ¿en carácter de qué fue esta chica? Dayana, ¿no? Perdón, ¿se llamaba? Sí. Dayana. Fue en declaración de testigo. La prestó declaración testimonial. Ajá. Ah, como testigo. ¿Declaración como testigo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Espontáneamente? Nada de nada. ¿La citaron? ¿Espontáneamente fue o la citaron? No, no, se ha necesitaron los besos por la fiscalía. Ajá. ¿Y se puede saber cómo fue la declaración? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque estamos todo el tiempo intentando armar un rompecabezas donde hay piezas que no sobran, hay piezas que no encajan. La verdad que el testimonio de ella es importante. ¿Qué fue lo que declaró? Ella lo que declaró en los días que trabajó, que empezó a trabajar el 13 de noviembre con Maradona y a partir de allí, a partir de allí, tuvo una relación con Maradona el primer día muy buena, ese viernes, el lunes estaba en el domingo de trabajo, el lunes cuando volvió a trabajar y Maradona la despidió. ¿La despidió? Sí, sí, la despidió, dijo, cambió a tirar bate. El 16. Sí, no había acontecido nada. Por eso, y ella decidió quedarse porque obviamente tenía que resguardar la salud de Maradona, pero sin que lo viera Diego, sin que la viera Diego. Ella sale, se queda afuera de su auto en la puerta, en la casa, hasta que no hay un reemplazo, a las 3, 4 horas no hay un reemplazo, dicen, vení, vivesá, quédate acá, Diego es afuera, quédate sin que te vea, vamos a darle la medicación y por si pasa alguna emergencia o algo. Pero, ¿ni ella estaba en el momento en que Maradona apareció muerto? Sí. Entonces, ahí empieza una modalidad de trabajo durante 6 días así, hasta que aparece el incidente donde tiene que actuar ella y intenta revivirlo a Maradona y le hace las tareas de RCP. ...como en todos los allanamientos... Bueno, sí, se cortó. Vamos, porque está el móvil ahí, perdón, que tenemos un despilote, chicos, todos juntos. Exacto. Ahí estaban allanando el consultorio, la psiquiatra de Maradona y ahí está Alejandro, desconozco quién es el señor. Alejandro, adelante. El abogado de la psiquiatra. Es el abogado Badín de la psiquiatra, está acá, exactamente, acaba de salir, estamos tratando de hablar con él. Termino el allanamiento, calculo que no va a durar más de una hora porque viste que después están las actas, la impresión de las actas y hablamos tranquilo y programamos para adelante, ¿ok? ¿A qué hora? Es cuatro y media, ¿no? ¿Qué está hablando con nosotros o no? Está hablando por teléfono, chicos. Está hablando por teléfono, pero está hablando del asunto. Entiendo que llevo, entiendo que llevo. Saquemos el teléfono, chicos, me parece. Claro, claro. Es una charla que está teniendo, no invadamos su privacidad. Ahora sí, ahora que cortó, sí. No, no, él está al tanto de que estamos en vivo. ¿Cómo está, doctor? Dos segundos, lo quieren saludar desde el estudio. Está José María, Denise Dumas, todo nuestro equipo, estamos en vivo para ahí que ver, Canal 9. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá José María Listorti, ¿cómo anda? ¿Cómo está, José María? Bien. Bueno, ¿nos puede aclarar un poquito todo este asunto? Allanaron, usted es el abogado, obviamente, la psiquiatra de Maradona, estuvieron allanando su consultorio. Sí, hoy la fiscalía dispuso dos allanamientos simultáneos, consultorio y domicilio, y bueno, se procedió a la entrega voluntaria de todo tipo de documentación relacionada con este paciente, y asimismo pedimos la devolución urgente de la documentación que pudiera verse o que se pudieran llevar relacionadas a otros pacientes. Pero bueno, esas son las medidas judiciales que se llevaron a cabo hoy, y que, bueno, una todavía está por terminar, porque más allá, viste, la entrega de documentación implica que se le abre un acta por manuscrita y después una impresa, así que están con los trámites formales. Claro. Y en este allanamiento, ¿se encontró algo que nos pueda interesar o que le pueda interesar a la justicia con respecto a la muerte de Maradona? Bueno, lo que se aportó es lo que la fiscalía pidió. Y en estos casos, te digo, yo hace 20 años que me dedico a defender temas de supuesta mala praxis, en estos casos, bueno, lo que se pide de estilo es la historia clínica y los archivos que pueda llegar a tener el médico en alguna computadora o en el teléfono celular. Se entregó voluntariamente el teléfono celular, la computadora, otro teléfono celular que no sé si era de ella o de la pareja, y toda la documentación relacionada a este paciente. ¿Y qué documentación tenía relacionada a este paciente? ¿Ella hacía anotaciones? ¿Ella como psiquiatra le recetaba algún medicamento que no tomaba? Mirá, yo te pido prudencia en el sentido de darte un detalle exacto. Ajá. Lo que la fiscalía pidió y mandó por escrito en la orden, se entregó. Está perfecto, está muy bien. ¿Cuánto hace que la estaba tratando ella? Y yo te pido disculpas, pero recién tomo contacto con la causa a partir de esta medida. Si ustedes quieren, por ahí más adelante, yo les puedo brindar esa información, pero no tuve acceso al expediente, ni tampoco tuve la posibilidad de charlar con la doctora de esas cuestiones que tienen que ver con los hechos. La verdad que les pido mil disculpas. No, 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 sí, sí. Tiene mucha experiencia en estos casos y... Sí, dale, dale. No, José, decilo vos. Yo iba a decir que él tiene mucha experiencia en estos casos y tengo entendido que para usted no hubo un abandono de persona por parte de nadie. ¿Eso es lo que usted considera? ¿Es así? No. Bueno, me han preguntado en algunas oportunidades durante el día de hoy si considero que hay abandono de persona. El delito de abandono de persona es un delito doloso. Cuando hablamos de dolo, hablamos de intencionalidad. Yo descarto con los elementos que tengo, por lo que estuve charlando hoy acá durante el allanamiento, estuve en contacto con el fiscal, descarto en principio la existencia de dolo en cualquiera de los participantes del equipo de salud que atendió al paciente. ¿Y cómo se encuentra su clienta? Digo, ¿está asustada? ¿Está acongojada? ¿Cómo se encuentra anímicamente? Mirá, yo acompañé y acompaño a médicos en situaciones similares a diario. Para el médico al que tiene un paciente que fallece, es un mal momento, o sea que cualquier médico al que fallece un paciente suyo está mal. Y si se suma una medida judicial de esta naturaleza, que tiene todo lo que eso implica, ¿no? Gente extraña en tu casa que entra, te pide, que te revisa, por ahí, es decir, es lógico que no son situaciones gratas. Pero bueno, lo está llevando de la mejor manera y lo más importante, desde el primer día de este penoso hecho, está y estuvo, está y estará a disposición de la fiscalía. Está bien. Y ahora, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue esta causa? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo ya estoy presentado en el expediente como abogado defensor de ella. Lo concreto es que hay una autopsia, pero la autopsia se complementa con un estudio histopatológico, que es el estudio microscópico de las vísceras del cuerpo que fue autopsiado. Eso todavía no está hecho. Y también tengo entendido que hay pedido un estudio toxicológico que tampoco está hecho todavía. Es decir, hay que esperar esas pericias, que son varias, la autopsia, el histopatológico, el toxicológico, y después seguramente habrá una pericia en asesoría pericial o en cuerpo médico forense, donde los peritos podrán reconstruir el hecho y emitir un dictamen o una opinión sobre la situación de los distintos profesionales. ¿Y eso en qué se relaciona con la psiquiatra, con su clienta? Y bueno, ¿en qué se relaciona? Siempre que hay un equipo médico atendiendo a un paciente y el paciente fallece y se abre una investigación, cada uno de los que participó tiene derecho a proponer un perito, a designar un abogado para ir controlando las medidas de prueba que se van haciendo. ¿En qué se relaciona? Y bueno, cada profesional debe, en algún momento, si es citado a declarar, dar explicaciones por lo que le compete en base a su incumbencia a partir de su especialidad. ¿Pero ella está denunciada por algo? En eso gira... ¿No se entiende? Bueno, a ver, esto es un... Bueno, por eso está bueno que me lo preguntes. No es que hay una denuncia puntual contra la psiquiatra. Acá hay un expediente donde se investigan las causales de muerte del paciente. En el marco de esa investigación se reconstruye el hecho, se piden opiniones a los peritos y cada uno, llegado el momento, y si el fiscal así lo requiere, da explicación por lo que le tocó hacer en el marco de esa atención. En medicina hay una división de tareas donde cada médico hace lo que le compete según su especialidad. Está bien, pero ¿quién inició esa investigación? Yo intento darte respuesta. ¿Por qué la justicia inicia la investigación? ¿Alguien la propuso, la impulsó? Mirá, yo recién hoy tomo contacto con todo esto y lo desconozco. Yo entiendo hasta donde sé que de oficio la Fiscalía de Benavides cuando se enteró del deceso de Maradona inició una investigación. Ok, gracias. Yo les agradezco mucho la dedicación del tema. Sí, 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 yo lo estaba despidiendo. Me gustaría despedirlo con nombre y apellido, pero es muy difícil su nombre y apellido. Sí, Vadim es el nombre, Vadim con B corta y una M al final. ¿Y el apellido? Y el apellido es Mishanchuk. Mishanchuk, ahí está. Doctor Mishanchuk, muchas gracias por su tiempo, es muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ale, muy amable. Muy buena cobertura, como siempre. Gracias, Ale. Claro, yo te dije, sí, tiene que ser oficio porque nadie denuncia ni de Dalma, ni de Sanina. Pero creo que cuando alguien se muere del corazón que se inicie una investigación de oficio. Bueno, pero... Porque es Maradona. Porque es Maradona. Sí, entonces estaría en la misma situación que Luque, la psiquiatra. Porque los hallaron a la corte del equipo médico. Chicos, ¿saben lo que va a pasar con todo esto, no? ¿Qué? Nada. No, bueno. No va a pasar nada, chicos. Está bien que se investigue, pero no pasa siempre. Sí, está bien. Me hace acordar también... Llega un punto cuando... A ver, lo quiero decir con el mayor respeto, porque yo a Maradona realmente lo amaba, lo amo. Pero llega un punto que también es... Se murió del corazón. ¿Viste? Me pasa lo mismo que Ricardo Ford. Claro. Vos decís, chicos, estaba deteriorada la salud. No le busquen mala praxis en un lugar. No es que lo estaban operando y en el medio de la operación. Claro, o sí, o le dejaron un bisturí adentro, o le cortaron un cal y no tenían que cortar. Me parece que nosotros, con lo que amamos a Maradona y que lo creamos inmortal, no lo podés creer. Y tenés que buscar un culpable. Hay que buscar un culpable, hay que buscar un culpable. Y me parece que el culpable fue Diego Armando Maradona, en el sentido de que por lo que están diciendo que no se quería cuidar, que no quería tomar los medicamentos. Me parece que el único responsable o culpable fue o el destino o Diego Armando Maradona. Me parece que buscarlo... Yo al ver a las hijas que no están impulsando ninguna investigación, es como que me parece que todo esto no se entiende. No están buscando judicialmente, pero las declaraciones dicen lo dejaron morir. Ellas la llamaron a dar testimonio y dijeron la verdad de lo que vieron. Claro. Sí, sí. No es que impulsaron algo, la llamaron y fueron a cumplir. Sí, sí. Pero bueno, le mandamos un beso a toda la familia Maradona, porque la verdad que después del dolor de haber perdido a alguien tan importante como en este caso Dalma, Janina, a todos, a perder al padre, que se esté escuchando en 24 horas, en todos los canales, mucha gente figureti hablando, mucha gente sin saber y nos incluimos, nos incluimos porque la verdad que a veces nosotros no sabemos todo lo que pasó, lo saben ellos nada más o ellas y la verdad que estar escuchando todo el tiempo hablar de tu viejo, en muchos casos sin saber, debe ser doloroso. Así que el saludo a toda la familia de Diego Armando Maradona.